Hola, Pedro. Hola, Nina, ¿qué tal? Nina acude a su librería favorita, pero hoy no va a comprar ningún libro. Hoy será Librera por un día. Mucha gente viene y nos decía, oye, pues a mí me encantaría también haber montado una librería. Me pareció una idea apasionante, preciosa, que nos pone en contacto a los amantes de los libros con los libros en realidad y con el negocio de los libros. Y dijimos, pues mira, vamos a hacer un librero por un día. ¿Cómo tengo que atender a la gente? Pues hoy lo que toca es organizar los libros. Con la ayuda de Pedro, Nina se ha dado cuenta de que no todo es leer, sino que hay un meticuloso trabajo detrás de esta romántica profesión. Nosotros, por ejemplo, fines de semana sí que los dedicamos a algo mucho más tranquilo, más idealizado. Pero durante la semana lo que hacemos es trabajo logístico. Esta iniciativa está teniendo un gran éxito entre los clientes de esta librería con encanto. La extravagante son las armas del pequeño comercio para competir con las grandes superficies. Un trato especialísimo hacia el libro, hacia el cliente, hacia el lector de libros. Sería un desastre que las librerías pequeñas nos abandonaran en los barrios y en las calles. No lo podíamos consentir. Es el informe Brodec de Filipe Clodel. Nina ya tiene clientes a los que atender. Y termina realizando su primera venta, la prueba de fuego. Ahora sí, se ha convertido en una auténtica librera, aunque quizás ya no se conforme con serlo durante un solo día.